Te estoy pensando, tu cuerpo me domina Me estás tentando, mi mente se imagina Que estás bailando, conmigo en una esquina Desnuda o en tijama, me gusta como eres Recién levantada, me gusta sincera y muy alocada Riendo por todo, llorando por nada Me gusta tu envoltorio de niña claraesa Me gusta tu ternura, desnuda o en tijama Me gusta como eres, recién levantada Me gustas sincera y muy alocada Riendo por todo, llorando por nada Desnuda o en tijama, me gusta como eres Recién levantada, me gusta sincera y muy alocada Riendo por todo, llorando por nada Me gusta tu envoltorio de niña travesa Me gusta tu desnuda o en tijama Me gusta como eres recién levantada Me gusta sincera y muy alocada Riendo por todo, llorando por nada Me gusta tu envoltorio de niña travesa Me gusta tu desnuda o en tijama Me gusta como eres recién levantada Me gusta sincera y muy alocada Riendo por todo, llorando por nada Me gusta tu envoltorio de niña traviesa, me gusta tu ternura, desnuda o en tijama Me gusta como eres, recién levantada, me gustas sincera y muy alocada Riendo por todo, llorando por nada Me gusta tu envoltorio de niña traviesa, me gusta tu ternura, desnuda o en tijama Me gusta como eres, recién levantada, me gustas sincera y muy alocada Riendo por todo, llorando por nada Me gusta tu envoltorio de niña traviesa Me gusta tu ternura, tu nudo o en tijama Me gusta como eres recién levantada Me gusta sincera y muy alocada Riendo por todo, llorando por nada Me gusta tu envoltorio de niña traviesa Te estoy pensando, tu cuerpo mi domina Me estás tentando, mi mente se imagina Que estás bailando, conmigo en una esquina